Hola chicos y chicas, familia, ¿cómo están? Acá estoy con mi amiga... ¡Hola! ¡Filomena me llamó! Bueno, qué entrada triunfal, hermosa tu entrada. Filomena, estás muy contenta. Sí, estoy muy contenta. Sí, Filomena está muy contenta, pero hoy queremos hablar de una emoción. Y no es la alegría, es otra. Sí, es la tristeza. Tristeza. Sí, ¿alguna vez estuviste triste vos, Filomena? Sí, a veces me pongo triste. A veces se pone triste, Filomena, porque en el día podemos experimentar esta emoción de la tristeza. Pero hoy quiero contarte una historia, Filomena. ¡Me encantan las historias! ¿Y sabés de dónde las saqué? No. De la Biblia. ¡Qué lindo! Las historias de la Biblia me re gustan. ¡Qué bueno, Filomena! Bueno, te voy a hablar de un personaje bíblico y se llama Jeremías. ¡Ah! ¡Jeremías! Sí, Jeremías. Jeremías era un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que Dios elige para dar un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje que Jeremías tenía que entregarle a las personas era que se acercaran a Dios y que buscaran a Dios. La gente se había alejado de Dios. ¡Ay, qué triste! Sí, y se portaba muy mal. ¡Uy, qué feo! Sí, no oraban, no lo buscaban, hacían lo que querían. Entonces Dios quería volver otra vez a ser amigo de las personas. Por eso eligió a Jeremías para que le hablara a la gente. ¿Y qué le dijo Jeremías a la gente? Le dijo que se arrepintieran, que volvieran a Dios, que Dios le amaba. ¡Ay, sí! Y ¿sabés qué pasó con las personas? ¿Y le hicieron caso? ¿Lo escucharon? No, las personas no lo escuchaban. Las personas se enojaban, lo rechazaban, no lo querían. Cuando lo veían salían corriendo. Sí, muy feo. ¡No, qué feo! Sí, y también ¿sabés qué hizo Jeremías? ¿Qué? Fue a ver al rey. ¡El rey sí lo escuchó! No, el rey no lo escuchó. El rey tampoco quiso escuchar el mensaje. Sí, el rey tampoco quiso escuchar el mensaje que traía Jeremías de parte de Dios. ¿Y sabés lo que hizo el rey? ¿Qué le pasó a Jeremías entonces? Lo pusieron preso. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Sí, lo pusieron preso, lo metieron en un pozo. Bueno, entonces Jeremías, imagínate, ¿cómo se sentía? ¡Y muy triste! Muy triste. Por eso Jeremías es conocido en la Biblia como el profeta Llorón. ¡Ay, pobrecito! Porque Jeremías sufría mucho, sufrió mucho al ver a la gente tan lejos de Dios. Y estaba muy triste. ¿Pero sabés qué? ¿Qué pasó? ¿Querés saber lo que pasó? ¡Sí! Jeremías nunca, nunca dejó de hablar de Dios, ni de dar el mensaje de que Dios les amaba. ¡Qué valiente Jeremías! Sí, Jeremías siguió hablando a las personas de Dios porque Jeremías era una persona que amaba a Dios. ¡Qué lindo! Y también amaba a su pueblo, amaba a las personas. Entonces, él nunca, durante toda su vida, nunca dejó de hablarle a las personas de Dios y de decirles que se acercaran a Dios. ¡Ajá! ¿Te gustó la historia? ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Bien, entonces ahora vamos a aprender un versículo bíblico. ¡Sí! ¿Sabés leer? ¡Sí! Bueno, lo podés leer. Está alguno triste, haga oración. Muy bien. Como dijo Filomena, la Biblia, la palabra de Dios, dice que si alguno de nosotros estamos tristes, una cosa que podemos hacer es orar. ¿Sabés qué es orar? ¡Sí! Orar es hablar con Dios. Muy bien. Orar es hablar con Dios y también es escuchar a Dios. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Le podemos contar cómo nos sentimos. Bien, ¿qué más? Lo que nos pasa. Lo que nos pasa. Lo que nos pone triste. ¡Sí! Todo eso. ¿Querés que oremos? ¡Sí! ¡Vamos a orar! Dale, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias por este día que tú nos das. También queremos entregarte toda nuestra tristeza. Te entregamos todo nuestro dolor para que tú nos llenes de amor, nos llenes de fe y de esperanza. Te damos gracias porque tú nos amas y siempre, siempre nos has amado y siempre nos amarás. Te pedimos por todas las personas que están tristes para que tú calmes el dolor y la angustia de cada uno de ellos. Te pedimos por todos los niños, por las familias y por todas las personas que están sufriendo. Para que tú llenes el corazón de cada uno de ellos de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te gustó la oración? ¡Me encantó, señor! Bien. ¿Otra cosa que podemos hacer para que se nos vaya la tristeza, sabés qué es? A ver. ¡Ay! ¡Abrazarnos! ¡Sí! ¡Venga un abrazo, Filomena! ¡Besos! ¡Mua! ¡Hasta el próximo encuentro, chicos! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Besos! ¡Besos!